Yo soy tu jefe, ¿cómo me pedirías un aumento de sueldo? Esto es como hackear el cerebro. Esta información está mal, la correcta es esta. Entonces le damos una serie de frases, paras y dices... ¿Líder se hace o se nace? Se requiere para liderar... Entonces con esas cuatro claves entendemos que podemos llegar a ser grandes líderes. ¿Entre hombres y mujeres, en liderazgo, quién lo ejerce mejor? Es más natural en los hombres que en las mujeres. La energía masculina está muy enfocada a la toma de decisiones. La energía femenina es más de grupo. El gran obstáculo para un líder es el miedo. Nos hace controladores. Es muy difícil dejar que las personas se desarrollen si eres una persona controladora. Y cuanto más miedo tienes, más controlador eres. ¿Cómo podemos ser dueños de nuestras decisiones para intentar hacerlas siempre bien? Pretender que todo sea perfecto no es real. Busca figuras que hayan conseguido lo que tú quieres con una personalidad similar a la tuya. El meterte en agua helada para ti no es relevante ni te aporta absolutamente nada. Y dices, bueno, es que trabajo la incomodidad. Pues trabaja la incomodidad de otra manera. Si yo me levanto a las cinco de la mañana ya no puedo hacer nada más en todo el día. Yo conozco una directiva a muy, muy, muy alto nivel que ha tenido ya dos derrames cerebrales. Ima Brea. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Uri, ¿qué tal? Bien. Yo encantado de tenerte aquí y de poder hablar de algo muy importante. Bueno, sí. Liderazgo, lo digo yo. Dilato. Lidera desde el principio. Liderazgo, jo, y tan importante. Y además estamos en una era de cambio en el liderazgo. Hemos pasado de un liderazgo noventero, donde era un liderazgo muy directivo. Y ahora es otra cosa. Se nos pide algo más humano, un liderazgo más empático. O sea que sí, sí, hay... Pero la transición no está siendo nada sencilla. Yo creo que hoy va a ser un podcast muy importante para mí y para todos los que estéis escuchando y viendo este podcast. Suscribiros si tenéis la oportunidad. Porque el hecho de ganar confianza en uno mismo, el hecho de poder presentarte a los demás de una forma distinta, son puntos importantes dentro de un líder, ¿no? Pero, y empecemos por ahí, Ma. ¿Líder se hace o se nace? Bueno, esto es como todo. Creo que hay personas que tienen ciertas habilidades innatas, como para las matemáticas, pero todo se entrena y todo se perfecciona y la maestría puede llegar sin duda. Lo que pasa es que se requiere para liderar un querer crecer, un querer transformarte, un querer unificarte con los demás. Es decir, sí requiere unas características personales, ¿no? Que se pueden trabajar sin duda, pero que te van a llevar a un buen liderazgo o a un no liderazgo. Porque no hay bueno o mal liderazgo. Hay un liderazgo o no hay liderazgo. Exacto. Yo quiero también, como siempre en este podcast, que la gente pueda extraer valor y que se lleven a casa cosas que puedan hacer, cosas que puedan mejorar en cuanto a obtener, pues en este caso, lo que estamos hablando, más confianza en uno mismo y poder trabajar esa rama de ser un poquito más líder en mis decisiones, en mi vida, en mi equipo. ¿Cuáles son los puntos más importantes para ti como experta? Hablaremos también de tu experiencia, hablaremos por qué tienes la autoridad de poder hablar de todo esto y por qué estás hoy ahí sentada. Pues, a ver, creo que las claves son el autoliderazgo. Es decir, para liderar primero tienes que haber aprendido a liderarte a ti mismo, tienes que tener autoliderazgo, tienes que desarrollar autoconfianza. Y esto lo explicaré ahora, un poco más adelante, porque parece algo muy obvio, pero no se da tanto. Es decir, tenemos una generación de líderes con muy poca confianza en sí mismos, un autodominio, es decir, trabajar el hábito, dominar y controlar los hábitos, y autoconciencia. Entonces, con esas cuatro claves, entendemos que podemos llegar a ser grandes líderes, que no. ¿Y cómo lo hacemos en nuestro día a día? ¿Cómo podemos ir trabajando esa confianza para creérnoslo, para estar más seguros de nuestras decisiones? Porque muchas veces, y yo creo que el problema que pueden tener los líderes, y que podemos tener todos, para que nos hagamos todos una imagen muy clara, mental, es que la decisión que tú tomas puede estar equivocada, pero es tu decisión, en tu familia, en moverte de trabajo, en lo que sea, ¿no? ¿Cómo luchamos contra esa lucha mental de decir lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Bueno, creo que el gran obstáculo para un líder es el miedo. Bueno, en realidad, para un líder y para cualquier persona, ¿no? El miedo siempre es el gran obstáculo, pero para un líder especialmente, porque el miedo nos hace controladores, y el control, el exceso de control, es antilíder, ya, de por sí. Es decir, es muy difícil dejar que las personas se desarrollen y ejercer un buen liderazgo si eres una persona controladora. Y cuanto más miedo tienes, más controlador eres. Claro, pero yo y todos hemos estado en trabajos donde nuestro jefe, nuestro líder, no nos deja expresarnos, no nos deja tirar para adelante, no nos deja decir, es que realmente si me dejara y si estuviera yo suelto, sería mucho mejor, ¿no? Ese es un punto que el líder tiene que entender, de conocer a la otra persona y dejar que se exprese y que pueda desarrollar sus habilidades, ¿no? ¿Y qué crees tú que impide que te deje...? Yo creo que puede ser que no lo haga el líder por miedo a que la otra persona suplante la función del líder, ¿no? Puede ser una de las causas, ¿no? Claro, pero al final es el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a fallar en la cuenta de resultados, o sea, es decir, no confía en ti. Miedo a que su puesto se vea condicionado por dejar a otras personas. Miedo a que quede en un segundo plano, pero siempre es miedo, en definitiva. Luego, depende de la identidad o de las identidades que tenga cada persona, el miedo se manifiesta de una manera diferente, pero en lo que subyace es siempre el miedo. El miedo, que es algo innato, como tú decías, es algo que nos permite avanzar y que nos permite formarnos, aprender e incluso ser mejores personas. El fracaso, ¿no? El hacer las cosas mal nos permite ver qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien. Y ese es el punto que mucha gente teme o tememos, ¿no? Yo no quiero hacer las cosas mal, Emma. Quiero hacer las cosas bien. En mi vida, con mis trabajadores, con mis compañeros, con mi pareja, con mi madre. Lo quiero hacer bien. Entonces, ¿cómo podemos ser dueños de nuestras decisiones para intentar hacerlas siempre bien? Aquí estaríamos hablando de autoconciencia. Y la autoconciencia implica profundizar mucho en nuestra psicología. Yo entiendo la consciencia como interpretamos nuestra realidad a través de cómo somos internamente. Y a la vez, ¿cómo creamos más realidad una vez que pasa toda la información por nuestro filtro mental? El poder vernos con claridad, porque tenemos un montón de puntos ciegos acerca de cómo somos, poder vernos con cierta claridad, encontrar esos puntos ciegos, encontrar esos patrones negativos que nos boicotean en relaciones, en hábitos, etcétera, es la clave para ir poco a poco afinando. Pero es que en el proceso, porque la autoconciencia es un proceso de toda la vida, de toda la vida. Entonces, pretender que todo sea perfecto no es real. No es real y es un autosautaje en sí mismo. O sea, yo no soy muy partidaria de ser muy condescendiente con uno mismo, pero tampoco se puede uno flagelar. O sea, panza, croissant, burpees y todo esto que muchos coachs como hollados y todos estos te dicen, ¿no? Si no te levantas a las cinco de la mañana eres un... Partimos del concepto de bioindividualidad. Y lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Gracias. No hace falta que me meta en una piscina de hielo. No. ¿Puedo ser multimillonario sin hacerlo? Absolutamente. Absolutamente. Y si no, solamente hay que buscar un montón de millonarios que no se meten en el hielo cada día. Ni que se levanten a las cinco de la mañana. Efectivamente. Y eso son creencias limitantes que de verdad que sí son tóxicas porque, mira, da la sensación de que nunca estás haciendo lo suficiente. Yo me acuerdo ya muy jovencita que me ponían en la peluquería a ver las revistas de mujeres y yo decía, pues yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago... Dios mío, yo no hago nada de esto. Y eso es muy difícil de gestionar. Al final eso te ataca al autoconcepto, que es fundamental para llevarnos allá donde queremos ir. Y en ese sentido, Inma, la sociedad en la que vivimos, en la que nosotros vemos TikTok, Instagram, y estamos viendo a gente precisamente que hace eso, que se levantan a las cinco, que está haciendo gimnasia, que está facturando 50.000 euros al mes haciendo dropshipping, que no sabes ni lo que significa, y piensas, toda esta gente está haciendo tantas cosas y yo no estoy haciendo nada con mi vida porque estoy de resaca viendo Netflix. Y entonces, automáticamente, esa visión de ti te sume en la frustración. Sí, sí, pero es que hay que ir más allá. O sea, si tú quieres buscar figuras que te puedan representar, busca figuras que hayan conseguido lo que tú quieres con una personalidad similar a la tuya. Si eso es lo que tú quieres. Yo abogo 100% porque cada uno encuentra su propia fórmula. Es decir, conócete muy bien, haz un trabajo importante de introspección, de autoconocimiento, de autoconciencia, trabaja los hábitos que para ti es importante, que a lo mejor el meterte en agua helada para ti no es relevante ni te aporta absolutamente nada. Y dices, bueno, es que trabajo la incomodidad. Pues trabaja la incomodidad de otra manera. Quiere decir que hay infinitas maneras de trabajar la incomodidad. Entonces, busca cuáles son tus maneras y sé muy honesto contigo en cuándo estás siendo indulgente y cuándo no. Porque tú te conoces. Tú sabes cuándo te estás boicoteando. Tú sabes lo que estás haciendo, lo que haces con las manos y lo deshaces con los pies. Uno lo sabe perfectamente. Totalmente. ¿Sabes? No hace falta que cojas fórmulas de terceros que a lo mejor para ti no... Es como lo de levantarte a las 5 de la mañana. Mira, si yo me levanto a las 5 de la mañana ya no puedo hacer nada más en todo el día porque mi cerebro por la mañana... Es totalmente boicoteado. Sí, sí, sí. Y lo he probado y no funciona. Para mí no funciona. Yo necesito despertarme con la luz del sol. Y soy mucho más orgánica. ¿No? Entonces, eso funciona para mí. Pero luego sé que tengo que aprovechar el tiempo de determinada manera y lo adapto a mi estilo de vida. Porque esa es otra cuestión. Pues tengo una hija, tengo un perro, tengo una pareja, tengo una serie de cosas que no quiero perder y que las tengo que cuidar. Y en el equilibrio, que parece que nos están llevando todo el rato al sobresfuerzo, el equilibrio es importantísimo para el cerebro. Es decir, al final no hay nada que nos boicotee más que el cortisol. Entonces, si estamos infectados, estamos hasta arriba de cortisol, primero estamos generando posibles enfermedades. Nuestra mente no funciona correctamente porque no hay nada que obstaculice más la claridad mental que el estrés. Entonces, ¿cómo voy a ser efectiva si estoy estresada? ¿Qué coste tiene eso? Yo conozco una directiva a muy, muy, muy alto nivel que ha tenido ya dos derrames cerebrales. Claro. Pero es que, ¿cómo no vas a estar estresado? No puedes, pero no puede parar. Sí, tienes que, como directivo, despedir a 50 personas. Y piensas, es que la empresa lo necesita, pero esas 50 familias, ¿qué cojones van a hacer? gente a lo mejor de 50 años que le va a ser muy difícil integrarse otra vez en un sistema laboral, con un sueldo como el que tiene. ¿Qué haces? Sí, y además siempre con un miedo a dar el nivel. No, porque lo difícil no es tanto llegar, sino mantenerlo. Claro. Porque un día de gloria lo puede tener cualquiera. Lo difícil es mantenerlo. Entonces, eso tiene... Pero en todas las situaciones de la vida. Exacto. Es decir, en mi caso, estoy presentando un programa de televisión de éxito. Y estoy trabajando al máximo nivel. Estoy en Operación Triunfo. Estoy trabajando ahora en Operación Triunfo. Pero no va a durar para siempre. Y puedo pensar dentro de un año, estaba en un programa de éxito y ya no estoy. Estoy teniendo la mejor relación sexual de mi vida con mi pareja. Fantástico. Pero puede ser que dentro de una semana no la tenga. Estoy teniendo el mejor momento con mis hijas y estoy viviendo una situación fantástica. Pero eso no va a estar para siempre. Entonces, nosotros también somos un poco víctimas de nuestro día a día en ese sentido. Porque ponemos el valor en cosas externas. Y mira, antes lo hablaba con otra persona. Eso es una batalla perdida. O sea, poner el valor en algo externo siempre se va a acabar. O sea, es una batalla perdida en el sentido de tú tienes que valorarte por lo que has conseguido a nivel interno. Buah. Eso es instantáneamente carismático cuando ves a alguien que es así. Claro. Tú piensa todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta aquí. Ojo, pues días sin dormir, superar miedos, enfrentarte a situaciones difíciles que pensabas que no ibas a poder sostener y lo has conseguido. Lo que los otros piensan de mí y tener que lidiar con eso. Eso te va generando como una especie de fortaleza interna que yo lo llamo la montaña. O sea, te vas haciendo como una montaña interna que puede venir lo que sea, pero esa convicción de que tú tienes todo lo necesario para salir de cualquier dificultad que la vida te ponga, eso, como lo decía el anuncio, no tiene precio. ¿Y cómo no conseguimos eso? ¿Cómo puedo recordármelo siempre? Vale. Porque hay veces que estoy totalmente alineado con eso y que pienso no necesito nada, soy lo que soy, tengo lo que tengo y como decía antes, eso cuando ves a alguien que está en ese flow, en esa forma de trabajar, de vivir, es decir, es que le da igual todo, no por ser un dejado, sino que va hacia adelante y tiene una seguridad en sí mismo, un carisma, entra en la habitación y le ves a la vez y dices, eso es carisma instantáneo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues una de las cosas que no entiendo muy bien por qué, pero que no hace casi nadie, que es autorreconocimiento. O sea, el ponernos automedallas, el reconocer el valor de nuestra historia, porque nuestra historia, para la redundancia, te cuenta una historia. tal cual película, de la cual no sabemos el final, pero sí sabemos que en el minuto 56 de la película sabemos todo por lo que ha pasado el personaje, ¿no? Y dices, Jolín, qué tío, todo lo que ha tenido que pasar, todas las cosas que le han pasado y fíjate dónde está. Bueno, pues ese reconocimiento que tienes tú como espectador, tienes que aplicártelo a ti mismo y tenerlo presente. Es fácil desconectarse porque vivimos en un mundo que está diseñado para que nos desconectemos todo el rato. Absolutamente. El iPhone, el coche, los likes, todo nos distrae de esto. Pero en cuanto tú notes que te desconectas, hay que hacer ese trabajito de volver a conectar. ¿Y cómo podemos dejar de creernos o de ser víctimas de nuestra propia vida? ¿No? Es decir, es que estoy aquí pues porque no he tenido la oportunidad de estar allá, es que estoy aquí porque no me han dado el tiempo que necesito para poder demostrar y todo esto como una lista interminable de excusas que te pones antes de ver que a lo mejor es culpa tuya. Bueno, para mí eso no es, o sea, efectivamente, lo puedes llamar excusas o otras personas dirían que ese cuento es muy fácil para quienes están en una posición relativamente cómoda, ¿no? Pero yo no lo creo. O sea, realmente creo que es un autosabotaje en sí mismo. Es decir, si yo no creo que sea posible, siempre voy a encontrar los argumentos para justificar que yo no estoy ahí y además casi siempre va a ser culpa de alguien más. pero hay gente que no para de tener estos pensamientos. ¿Tú crees que esos pensamientos realmente te están matando? O sea, esa arquitectura mental te está boicoteando todo el rato. Sí. Sí. Lo que pasa es que una vez que te haces consciente de cuál es ese diálogo interno, porque lo que sucede es que no nos escuchamos, ¿no? No estamos acostumbrados a escuchar esa vocecilla que nos está boicoteando, ¿no? Hombre, el que se está quejando todo el día, sí, ese se puede escuchar. Que por cierto, es un hábito. O sea, es decir, la queja es un hábito que por cierto es de los más tóxicos que hay a nivel cerebral me refiero, ¿no? Es decir, te sume en una casi decadencia psicológica. La queja constante, ¿no? Pero es muy adictiva. Es que hay gente que no para de quejarse. Efectivamente. Y piensas, y todos lo hemos pensado, en un grupo de amigos, en tu familia, dices, joder, va a venir esta persona que es que no para de quejarse, ¿se va a quejar de todo? Sí. Y qué pereza. Y qué pereza. O sea, yo no quiero estar con gente a mi alrededor que se esté quejando todo el rato. Pero ¿tú te has dado cuenta, Uri, que a veces a todos nos pasa que entramos en un buque de queja y que a lo mejor nos tiramos un mes quejándonos todo el rato? Es porque es muy adictivo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de detectar que estás ahí, que todos somos capaces de detectarlo, el lenguaje. Mira, el lenguaje es el que compone nuestra realidad. Entonces, lo que verbalizas o lo que no verbalizas tiene un impacto directo en tu psicología. Entonces, stop. O sea, para. Para. Tenemos que decirnos a nosotros mismos y reconfigurar un poco lo que decíamos antes nuestro cerebro para dejar de quejarnos, dejar de pensar en cosas negativas, enfocarnos hacia otra parte aunque sea difícil. Mira, el primer paso es controlar el verbo, controlar la palabra, lo que decimos, ¿no? Porque lo que decimos se convierte prácticamente en una, bueno, es una realidad para nosotros. Lo primero es controlar lo que decimos. Lo segundo es identificar el diálogo interno. Es decir, cuáles son esas frases que yo me digo cada vez que me equivoco o cada vez que algo no sale bien o te ponen una crítica en redes sociales X, ¿no? Esa vocecilla que aparece hay que identificarla. ¿Por qué? Porque una vez que la identificamos que inicialmente está a un nivel subconsciente pero si lo trabajamos cada vez lo podemos hacer más consciente le podemos dar una información nueva. Esto es como hackear el cerebro. Es decir, esta información está mal. La correcta es esta. Entonces le damos una serie de frases que contradigan pero con argumentos lógico-racionales. No vale que sea que te ponga delante del espejo y digas qué guapa soy, qué tipo tengo. No, no, no. Tiene que ser con data. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con data. Entonces buscamos una serie de argumentos lógico-racionales que sean verdad, que sean verídicos y decimos mira, esto que me acabas de decir no está bien por esto, por esto, por esto y por esto. Tenerlo preparado como un argumentario para tener un diálogo interno que cada vez tu voz de la consciencia tenga más poder que la voz del ego. O sea, tenemos que primero identificar ese momento en el que nosotros nos decimos no puedes hacer esto y luego trabajarlo cuando ya lo hemos tenido identificado con cosas que sí, que hemos podido hacer y que rebatan esa idea. Sí, exacto. Y te voy a dar un apunte y es que cuando no estamos muy acostumbrados a escuchar esta voz lo sentimos en el cuerpo pero no lo hemos escuchado. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo pero porque es el primero que me viene a la cabeza. Te llega un email de tu jefe y ¡Ah! ¡Uf! Y ni la has abierto. La llamada. ¿Le ves ahí? ¡Ah! Entonces, se te pone un nudo en el estómago la presión en el pecho Todo el mundo ha tenido esa situación de decir ¡Me estoy llamando! Vale. El cuerpo. Volvemos otra vez. Todo se hace cuerpo. Cuando tú lo notas en el cuerpo es que ya lleva mucho tiempo aquí arriba. Entonces, tú no escuchas el diálogo pero sí lo has notado en el cuerpo. Entonces, paras y dices ¿Qué ha pasado aquí? Y empiezas a hacerte las preguntas ¿Por qué estoy tan tenso? ¿Cuál ha sido el primer pensamiento que me ha venido cuando he visto el email? ¿Qué miedo tengo? Es hacerte preguntas y en base a la investigación sobre esa reacción física es que empiezas a tomar conciencia de ese diálogo. Es decir, cuando nosotros detectamos algo es muy importante que lo retengamos y que trabajemos sobre ello. No que metamos la cabeza debajo de la almohada y digamos ¡Ah! Claro. Es que las emociones llamadas negativas tienen su función que es el aprendizaje. Es, como decías antes, aprender del error. Exacto. Y ir a buscarlo y trabajarlo no tenerle miedo y estar un poco conectado. Pero en ese sentido también y hay una realidad que es la que vivimos pero me viene a la cabeza también las teorías cuánticas que hablan de diferentes realidades que están sucediendo al mismo tiempo en la que el URI de ahora se está viendo en otra situación que es una situación pues que a lo mejor a mí me encantaría vivir ¿no? Pero que no estoy viviendo pues la de tengo muchísimo dinero estoy en mi peak de trabajo estoy fantástico todo eso ¿esa realidad como desde una perspectiva cuántica es alcanzable o cómo se puede alcanzar viviéndola? Yo creo que esos son niveles un poco más avanzados es decir vamos por partes a ver en qué punto estás ¿no? Porque si ni siquiera le escapa de si ni siquiera sabes cuáles son tus miedos o cuál es tu diálogo interno pues te está saltando muchos pasos es decir cuando hablamos a nivel de cambiar de realidad a nivel cuántico es un trabajo muy profundo un trabajo de poder conectar con las emociones que tú quieres sentir en un futuro constantemente pero si tú tienes ahí muchísima información subconsciente que te está brotando constantemente pues va a ser muy difícil es decir vamos a hacer primero una limpia vale entonces primero limpiamos todo eso y después si tú tienes ese es lo que decíamos ¿no? quiero ser el podcast número uno de España vivirlo o un poco también con lo que se dice de la ley de la atracción y de todas estas cosas que que me gustaría hablar contigo porque no hemos hablado nunca en el podcast de esto ¿no? y saber realmente desde un punto de vista más científico si es verdad o no es verdad eso puede existir es decir lo de lo tengo en mi mente lo tengo en mi mano ¿es una frase de marketing para que nos la creamos o puede ser trabajador y regalador? tiene mucho de marketing tal y como se explicó en el libro secreto es un gran libro de marketing pero gran 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 libro de marketing a ver es algo que tiene mucho que ver con la energía pero que en realidad tiene mucha lógica en el plano material que volvemos a lo mismo es decir si yo consigo creer yo acciono hacia ello claro haces mecanismos para que eso suceda efectivamente entonces si no estás en un nivel muy avanzado déjate de esas vainas porque es complicarte mucho la vida vamos a lo práctico a lo que podemos trabajar desde aquí que es la emoción que es lo más importante casi no es tanto ni el pensamiento sino la emoción porque un pensamiento para ti te genera una emoción y a mí otra emoción diferente entonces lo importante es cómo yo estoy de cómo está mi energía cómo está mi corazón cómo de alegre está mi corazón o cómo de triste está mi corazón entonces si yo sé cuáles son las acciones que me van a llevar a lo que yo quiero conseguir y trabajo esa confianza en mí mismo trabajo el hábito que el hábito me da mucha confianza es decir me estoy cumpliendo estoy cumpliendo conmigo mismo con lo que yo me prometí que es ser confiable es decir ¿en quién confías? confías en quien cumple lo que dice si tú no cumples lo que dices pues no eres confiable para ti por lo tanto no puede haber confianza autoconfianza si tú haces en el terreno material todo lo que de alguna manera ya sabemos trabajando teniendo el cuerpo y la emoción como indicadores lo demás viene un poco solo y hay una capacidad que tenemos de lavarnos el cerebro para intentar acallar esas cosas negativas es decir es un trabajo como tú dices de de consistencia de estar ahí día a día pero existe un camino en el que en el que puedas acallar ese monstruo a ver sí es decir por ejemplo la hipnosis es una de ellas las meditaciones a nivel bastante profundo cuántico por ejemplo como las explica el doctor que a mí me gusta mucho sí pero tienen que estar acompañadas de acciones es decir porque al final la realidad es como un ciclo de información ¿no? entonces yo saco información y me devuelvo información entonces si lo que yo hago a nivel mental no va acompañado de las acciones correctas yo estoy recibiendo una información que va en contra de lo que yo estoy trabajando de la otra manera entonces pues no dices pues mira yo me quiero mucho pero luego salgo de fiesta y me pongo hasta arriba de lo que sea pues la información que me viene de vuelta es que no me estoy queriendo tanto y más me gustaría volver a la a la idea del líder y como decíamos al principio de la charla el líder malentendido en la sociedad en la que vivimos y creo que tú tienes una una definición de un de un líder actual óptimo sí que se asemeja a la figura por ejemplo de Nelson Mandela sí yo lo llamo el líder sí el líder Mandela el Mandela fue un líder que estaba bueno tenía una causa más que legítima ¿no? y y estaba muy enfadado ¿no? y bueno todo el mundo podía justificar ¿no? desde que el lugar estaba actuando pero una vez que estuvo en prisión pasó por un proceso de conciencia muy profundo y cuando salió nos sorprendió a todos porque yo era muy pequeña pero sorprendió al mundo con un acuerdo de paz ¿no? cuando su pueblo lo que quería era lucha y confrontación para insisto conseguir algo que era muy legítimo ¿no? en ese momento pero él lo tenía muy claro y es que ese no era el camino y ese no era el camino en el sentido de una una conciencia más inclusiva es decir no me sirve de nada ponerme yo por encima y dejarte a ti por debajo ¿sabes? eso es lo que hacen muchos vamos a decir líderes o jefes gente que está por encima y que tú recibes una 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 información o un trabajo de ellos ¿no? que es como esto lo haces porque yo te lo digo o esto es así porque yo lo creo ¿no? no hay una bidireccionalidad muchas veces es solo un canal de arriba abajo o de abajo arriba pero ahí no hay liderazgo o sea es decir un jefe no es un líder partimos de ahí ¿no? un líder es alguien primero que es muy consciente del impacto que sus decisiones tienen en la vida de otras personas y me da igual que sea una empresa una startup o una familia una familia o un presidente del gobierno un político es decir tienes que ser consciente del impacto que tus decisiones toman en otras personas y para ello hace falta mucha responsabilidad ¿no? pero hace falta mucha responsabilidad pero también ceder la responsabilidad y aquí es donde se ha fallado mucho ¿no? yo veo en directivos actualmente que les cuesta mucho que la gente tome no les gusta que la gente tome la responsabilidad de sus propias vidas o sea se sienten intimidados entonces vamos todos como cediendo un poco nuestra responsabilidad ¿no? se la cedemos al gobierno se la cedemos a nuestro jefe todo lo que nos pasa depende de alguien que está por encima de nosotros una un liderazgo actual requiere que esa responsabilidad sea correlativa sea compartida pero para que yo te ceda esa parte tengo que yo dejar que tú seas un otro mini líder claro una entidad por ti mismo y pienses por ti mismo efectivamente que tú te autolideres o sea para yo ser un buen líder tengo que dejar que tú también seas un líder vamos a ponerlo para que la gente lo entienda yo ahora soy padre y tengo a mi hija de cinco años yo soy su líder en cuanto a toma de decisiones le digo tienes que comer esto tienes que hacer lo otro pero también debo dejarla a ella que escoja sus sus caminos y sus decisiones para poder para poder tirar para delante la vida ¿no? sería un poco eso y cuesta claro o sea cuesta sobre todo cuando tu hijo quiera tomar decisiones que no están alineadas con tus creencias pero yo lo hago no por boicotearla a ella sino para lo que yo pienso que es lo mejor para ella claro bueno cuando son pequeños sí pero cuando los niños van creciendo y van queriendo tomar decisiones por ejemplo imagínate que tu hija te dice pues mira es que yo quiero ir al colegio vestida de lo que sea de Pikachu sí ¿no? entonces para ti eso no es correcto pero no deja de ser una creencia cultural ¿no? o una norma o una norma otra cosa es que en el colegio no te lo permitan ¿no? esa es otra historia pero dejar que los niños tomen sus propias decisiones como decíamos antes y decisiones que no nos gustan o los niños o la gente que trabaja en nuestro equipo es decir te tengo que dejar que te equivoques para que aprendas por ti mismo porque si no siempre va a ser culpa mía es decir si yo te digo lo que tienes que hacer pues siempre va a ser culpa mía totalmente y en ese sentido Inma yendo un poco más hacia no sé tú como profesional que además conoces muchísimo acerca del tema es a lo mejor una pregunta muy 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 genérica pero entre hombres y mujeres el liderazgo ¿quién lo ejerce mejor? ¿quién lo lo soporta mejor? ¿hay una diferencia? ¿no hay diferencia? desde la perspectiva de género el liderazgo como lo hemos conocido hasta ahora es más natural en los hombres que en las mujeres porque la energía masculina está muy enfocada al hacer ¿no? a la toma de decisiones la energía femenina es más de grupo más inclusiva entonces es mejor comunicadora etcétera pero de manera natural es más fácil para los hombres ahora el liderazgo como lo hemos conocido hasta ahora ¿no? creo que las mujeres hemos desarrollado en estos últimos años más energía masculina entonces hemos aprendido bastante a liderar ¿qué pasa? que eso nos ha dado líderes como pues eso mujeres como Thatcher ¿no? con este perfil tan duro bueno pues ahora incorporamos la energía femenina al liderazgo con las soft skills ¿no? con la empatía con la escucha activa la comunicación etcétera y la clave está en el equilibrio entonces quizás para un liderazgo que nos pide esta nueva era las mujeres podemos aportar más ¿por qué? porque los hombres estáis aprendiendo ahora a incluir las soft skills y os queda como un caminito todavía por recorrer luego depende de cada persona evidentemente estamos generalizando estamos generalizando y también un poco la pregunta viene a colación del libro que has publicado Los hombres rotos exacto La herida silenciada del patriarcado ajá que por eso un poco quería preguntarte y saber cuál era tu visión acerca de de esta dicotomía ¿no? que además es una dicotomía que estamos viviendo todos entre hombres y mujeres y muchos de los que creemos que el mundo sería mejor si hubieran muchas más líderes femeninas y que muchas mujeres pudiesen tomar decisiones antes que los hombres y que muchos actores hay demasiados hombres tomando decisiones y muy pocas mujeres por desgracia yo creo que en este libro también tú lo plasmas Sí bueno lo que yo vengo un poco a explicar es que energía o sea hombre-mujer ya está un poco obsoleto son conceptos más allá de la parte biológica está un poco obsoleto ¿por qué? porque tú puedes tener un físico muy masculino grande con barba muy más y tener una mente muy femenina y a la inversa o sea tú puedes ser muy femenina estéticamente y tener una mente muy masculina entonces cuando hablamos de persona femenina o masculina pues depende yo no puedo clasificarte según te vea porque no te conozco lo suficiente ¿no? entonces yo tengo al final lo que buscamos todos es un poco de equilibrio los hombres rotos lo que nos viene a explicar es bueno la historia de cómo el patriarcado que no es más que una estructura de rigidez que te dice cómo tienes que hacer las cosas y que ahí no te puedes salir estas estructuras han hecho mucho daño a las mujeres lo conocemos sobradamente pero también muchos hombres porque ha impedido que esta parte femenina emocional saliera saliera de manera natural bloqueando algo que es fundamental ¿no? en cualquier ser humano la emoción la emoción ¿no? y el daño que eso ha hecho y se ha hecho daño a personas con una mente muy masculina o hombres con una mente muy masculina pero imagínate a los hombres con una mente muy femenina el daño que les ha podido hacer ¿no? y al final esto pues ha llevado a pues violencia rogadicción etcétera ¿no? entonces bueno yo creo que todos tenemos que ir hacia el equilibrio ¿no? en decir bueno a ver en mí que predomina y sobre todo cuando utilizo ¿qué? porque yo puedo ser muy ejecutiva energía masculina en mi trabajo pero yo luego llego a mi casa y no puedo ponerme ahí a dar órdenes como si no vinimos mañana porque no estoy dejando mi lado femenino y el hombre exactamente igual ¿no? saber cuándo poner cada qué y qué se requiere en cada momento ¿no? y aquí pues hablo también un poco de los políticos es decir a mí un feminismo tan rígido y tan duro como el que ha estado ejerciendo el patriarcado de toda la vida pues no le veo mucho sentido porque es que intentar contrarrestar una cosa combate lo mismo ¿no? es como contradictorio es un debate es un debate que además está en todas partes y que es bueno que exista pero si volvemos un poco al concepto del líder y de lo que busca el líder una de las cosas más importantes o una de las cosas que un líder puede buscar en una familia en una empresa en un grupo es la abundancia abundancia de cosas buenas ¿no? como con la consciencia que tú decías antes ¿no? la consciencia que tenemos o el inconsciente que tenemos también como instauramos la idea de somos merecedores de esa abundancia podemos conseguir esa abundancia hay mantras reglas pasos cosas que tienes que hacer a las 10 de la mañana antes de empezar tu día antes de ir a la a la universidad o al o al o al trabajo para que suceda eso yo soy anti tips soy anti tips porque por lo que te he dicho antes ¿no? es decir bioindividualidad por encima de cualquier otra cosa es decir tienes primero que conocerte tú y saber y tomar liderazgo claro pero si hay cosas que que imagínate ir al gimnasio cuatro veces por semana seas como seas te va a poner en forma si vas al gimnasio cuatro veces por semana comer equilibradamente seas como seas te va a priori a ir bien para tu salud ¿no? entonces hay cosas que seas como seas van a funcionar pero eso es autocuidado yo creo que en ese punto ya estamos es decir que te tienes que cuidar y si no lo haces lo sabes ¿no? que te tienes que cuidar lo sabes que tienes que hacer ejercicio no necesariamente ir al gimnasio pero si hacer ejercicio ¿no? pero o sea más allá de eso yendo al tema de la abundancia abundancia primero hay que entender que es tener en cada momento lo que en cada momento necesitas grande que abundancia no es mucho dinero no es más no es más es tener en cada momento lo que necesitas abundancia es que totalmente o sea que no es querer más es tener suficiente es decir que tengas lo que quieres y en cada momento es una cosa diferente porque a veces de poco sirve tener mucho dinero si estás solo claro abundancia es algo mucho más amplio totalmente y el otro día decía una frase que que es cuando estás bien tienes muchos objetivos y muchos deseos cuando estás mal solo tienes uno entonces para esa persona la abundancia es exacto estás salvable exacto yo creo que aquí también entra una cosa que muchas veces te puede frustrar que es lo que decíamos que tu líder tu jefe lo que sea tu estructura te pida algo que tú realmente crees que es imposible conseguir digamos un ejemplo estamos en un equipo de ventas y nuestra nuestra jefa o nuestro jefe nos pide vender más y cada vez más y es un límite que no nunca nunca llegas a decir es que es que nunca me va a pedir menos ¿no? ¿cómo luchas contra esa contra esa zanahoria que tiene el burro delante y nunca se va a acabar comiendo ¿no? volvemos al miedo mira un buen profesional que se sabe buen profesional no tiene miedo a poner límites ¿por qué? porque sabe perfectamente que si no es aquí será en otro sitio ¿cuál es el miedo? es decir esto que me estás pidiendo no es real no es sostenible lo siento es decir importante poner límites importantísimo poner límites pero para eso tienes que tener mucha autoconfianza y mucho valor personal y tener claro que tienes un valor ahí fuera en el mercado que eso es muy importante es decir ¿cuánto valgo yo en el mercado? porque cuando tú te sabes conocedor de tu valor puedes negociar si tú no eres conocedor de tu valor no tienes nada con qué negociar te metes en un despacho y lo que tu jefe te diga no, no vete con los deberes hechos haz una lista de cuál es tu valor diferenciador y no me digas que es que es pues no sé sacar cinco informes al mes financieros porque eres sustituible tu valor único como persona el valor es tu conocimiento más tus características personales eso que cuando lo unes eres único entonces claro cuando tú conoces tu valor único tienes una capacidad de negociación pero empresarialmente o en una pareja cuando tú sabes todo lo que tienes para aportar no tienes miedo y te lo crees y te crees que eres merecedor de eso porque todos nos hemos visto en la situación de tener que entrar a nuestro jefe o a nuestro en nuestro despacho y estamos orientando esto muy a nivel laboral y creo que a mucha gente le puede beneficiar esto y le puede servir en el sentido de decir tengo que entrar a pedir un aumento de sueldo y nunca entras porque no sabes ni por dónde empezar y nunca le envías el email a ese a ese superior tuyo porque no sabes qué decirle pero tú dices es que necesito un aumento de sueldo es que lo quiero es que lo merezco pues has dicho una palabra que es crees te lo crees yo la sustituiría por los aves no es que lo creas que lo sé sé que lo que yo estoy haciendo tiene un valor claro fundamental y con esa conciencia tú entras y es que tienes que ser convincente porque primero porque vas con los datos ¿no? primero es que los datos son muy importantes porque la emoción te engaña pero la data no ya entonces cuando tú lo sabes no que lo crees sino que lo sabes pues si no es aquí será de otro sitio vale yo soy tu jefe ¿cómo me pedirías un aumento de sueldo? ay yo es que nunca he tenido jefes suerte tienes tía nunca he tenido jefes pero con toda honestidad con toda tranquilidad es decir esto es lo que ha venido sucediendo estas son mis expectativas creo que estoy preparado para no creo no sé que estoy preparado para el siguiente nivel ¿qué me propones? ¿qué me propones? es decir yo creo que una de las cosas que la gente se puede o puede visualizar es ponerle un poco la pelota en su tejado ¿no? es decir yo tengo esta percepción y quiero esta percepción haz una propuesta porque si no tú sabes que ahí habrá una habrá un roce ¿no? mira esto es como las relaciones de pareja estaba pensando uno tiene que estar dispuesto a decir chao pescado exacto lo que no puedes hacer es quedarte en un sitio que tú tengas claro que no te están valorando lo que te mereces es que eso sobre todo pero hay gente y volviendo a eso también el trabajo en la pareja que tampoco tiene unas expectativas o unos objetivos mucho más allá mientras esté cubierto está bien bueno si ese es el tipo de vida que tú quieres no hay peor claro lo que no está bien es que te vayas minimizando internamente que te vayas cada vez haciendo más pequeñito lo puedes hacer es una elección libre pero que coste tienes ¿no? y sobre todo y sobre todo porque puede pasar algo como el 2020 que lo cambie todo es decir cuando pasó lo del 2020 muchas empresas que no estaban digitalizadas que no tenían e-commerce se fueron al rastre ¿no? claro pero hermano que el e-commerce las webs llevaban cuántos años sí, sí, sí o sea es decir jarría ponte las pilas o sea es decir que lo estás viendo lo que no lo que pasa es que cuando nos quedamos pequeñitos parece que nos metemos en nuestro micromundo y no vemos que el mundo está en constante cambio ¿no? o sea si tú no te pones las pilas es posible que venga algo y te arrastre pero ese también es un punto súper de conocimiento y de valor y de digámoslo mal y pronto echarle huevo de cuando todo va bien también estar alerta para decir es el momento de cambiar o es el momento de 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 rehacer una cosa ¿no? no esperar hasta el punto donde ya todo está en la mierda es que el cambio es la gran constante entonces o vas cambiando tú o llega el cambio y te cambia efectivamente efectivamente cuanto más en movimiento estés más oportunidades van a surgir y más posibilidades vas a tenerte cualquier cosa la cuestión es estar en movimiento constante y si tienes miedo volvamos al ejemplo de hacer un podcast ¿no? decir es que no sé cómo hacerlo no tengo cámaras no sé cómo llamar a Inma para que venga no va a venir no nadie me va a hacer caso nadie me va a ver ¿qué haces? tienes que primero ponemos el objetivo clarificamos el objetivo a un año vista ¿vale? ¿vale? o sea poner una temporalidad en tu objetivo efectivamente ok con flexibilidad con flexibilidad vale porque yo soy un rayado que si en un año no lo he hecho ya pienso que te ha cagado hay una hay una mujer que tiene una frase muy interesante que dice ¿cómo es? ay no me salió ahora bueno lo que ay cómo es bueno da igual ahora no me sale bueno la cuestión es ir una vez que pones el objetivo vas poniendo pequeños objetivos cada vez más cerca es decir ok a un año ok a seis meses ok a tres meses ok dos meses vale que tengo que empezar a hacer mañana ¿vale? es decir hacemos micro objetivos y micro acciones que sean relativamente fácil esto es como aprender a andar nadie aprende a andar o a correr nadie pasa de no andar a correr claro claro todo tiene un proceso entonces si tú lo planificas lo que vas haciendo es que no lo ves tan difícil porque es como ah vale lo primero que tengo que hacer es comprar una cámara muy básica y grabarme con los auriculares y hacer la primera grabación de cinco minutos eso me va me da una una confianza para seguir al paso dos y eso al paso tres ¿no? entonces lo micro segmentamos de poquito a poquito a modiño como decimos en Galicia a modiño pero hay muchas personas que nos están viendo y muchas personas como yo que no tenemos paciencia que queremos ya del todo y lo queremos ya ya quiero ya estar en yo también tengo esa enfermedad ¿cómo cómo aplacamos ese ese resultadismo ¿no? que todos tenemos en mayor o menor medida tú si te das cuenta Uri cuando algo se ha retrasado es porque no estabas preparado del todo ya o sea la vida es la vida es mucho más perfecta de lo que pensamos ya es decir ya me ha salido la frase lo que te atrasa te salva lo que te atrasa te salva bien ya me ha salido entonces cuando cuando la cuando no sale el momento es porque ahí todavía queda un poquito más que que limar no estás alineado todavía con 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 ese objetivo entonces bueno chequeas y dices ¿qué me falta? ¿qué necesito? ¿qué tengo que afinar? al final necesitamos como poner mucho valor en lo que hacemos para que ese valor se perciba fuera y sea recompensado ¿no? es como y además tiene un un gran efecto psicológico porque cuando tú realmente sientes que estás entregando valor valor útil eso tiene un efecto psicológico en tu autoestima eh importar y ahí estás entrenando tu mente ya ajá exacto estás entrenando la mente para ponerla en el sitio positivo para crear cosas buenas para buscar esas habilidades blandas para poder trabajarlas para yo creo mucho en poner mucho amor en todo lo que hacemos creo que da grandes resultados sí y grandes alegrías que al final es un poco lo que buscamos o sea nadie quiere éxito vacío no no entonces queremos pero ¿por qué queremos éxito? porque creemos que nos vamos a sentir pletóricos queremos la sensación que nos produce eso exacto y cualquier persona que tenga mucho éxito a ojos tuyos si esa persona no está disfrutando de ese éxito o si está haciendo algo que realmente no le llena lo va a dejar sí o sea lo peor que te puede pasar es que seas muy bueno en algo que no te gusta piensas es que soy jugador del Real Madrid o de soy jugador de primer nivel pero es que no estoy disfrutando vas a dejarlo efectivamente y cuando el éxito de cada uno yo creo que pasa por eso por sentirse realizado haciendo lo que hace sí y si evidentemente tienes mucho reconocimiento o tienes mucho éxito económico o lo que sea mucho mejor o sea yo creo que hay que planificar el objetivo pero luego olvidarte de él es como en el marketing estudia tu competencia y luego olvídate de ella vale ¿no? con esto es lo mismo vale tú ponte un objetivo pero luego olvídate de él y enfócate en lo que tienes hoy y mañana en lo que tienes mañana ¿no? y poniendo y planificarlo día a día o o semana a semana o lo que sea tu proyecto pero pero planificarlo en un papel sí ok sí porque las cosas importantes se escriben ok y se firman ¿no? como en el notario se habla del road map sí hacerte como una o sea aquí aquí voy a hacer esto voy a hacer lo otro sí pero si pones mucho foco en el objetivo no te estás ocupando del presente vale y lo importante es poner toda la carne en el asador es como empaparte es lo que hacen un poco los artistas ¿no? cuando se meten pues no sé a grabar o a pintar ¿no? que es que todo envuelve pues eso ¿no? esa energía de todo esa nota es la más importante ese trazo es el más importante esa palabra es la más importante y no poner el foco fuera porque ahí ya hay el foco fuera me refiero a lo que los demás puedan pensar porque ahí te estás perdiendo somos creadores por naturaleza es intrínseco en el ser humano crear entonces envuélvete en la creación y da igual que sea un podcast que sea una startup da lo mismo o sea envuélvete en eso y déjate llevar por la pues pasión por la pasión energía efectivamente sí y me ha sido un placer hablar contigo creo que es un punto interesante de poder dejar la reflexión aquí ¿no? déjate llevar por la pasión déjate llevar por el proyecto por lo que llevas dentro y no pienses en el resultado no somos resultadistas disfrutemos del camino efectivamente así es y me hable muchas gracias oye muchísimas gracias me lo he pasado fenomenal yo también encantado